Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Ray Bacon. Hoy os vengo a contar un poquito qué ha pasado con Twitch, que ya no voy a estar ahí. Mucha gente me está preguntando por redes sociales, Ray, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Twitch? ¿Por qué te vas de Twitch? ¿Qué te han hecho? Os lo explico rápidamente. Ahora os pongo un contexto, pero ya es como que me han despedido de Twitch por un incumplimiento que no he hecho y que no existe, tal incumplimiento de mi contrato. Pero bueno, os pongo en contexto. ¿Qué ha pasado? Hace más de un par de meses, más o menos, recibí un warning en el cual me decía, ojo, que estás incumpliendo el contrato, que estás haciendo streamings en YouTube y en Twitch. No al mismo tiempo, sino que un día haces Twitch, otro día haces YouTube. Y esto no puede ser, es un incumplimiento del contrato. Te podemos panear, no pasa nada ahora, te perdonamos la vida, pero cuidado, eh, cuidado. Yo respondo, oye, a ver, antes de responder, voy a mi contrato, a ver, otra vez, por si acaso. Lo he mirado 20 veces ya, pero vuelvo otra vez a mirar el contrato y digo, a ver, exclusividad, vale. Solo tengo exclusividad en cuanto a resubir contenido después de 24 horas. Es decir, no puedo hacer un streaming y acto seguido resubirlo a YouTube. He de esperar 24 horas para poder subir cualquier contenido en cualquier otra plataforma. Esta es la única exclusividad que tengo con Twitch. Además, que me paga exactamente igual que siendo socio y no socio. No tengo ninguna ventaja. Que dices, bueno, si me meten exclusividad, me tienen que pagar más. Hombre, tengo un millón y medio en YouTube, ¿no? De suscriptores. No voy a dejar YouTube aparte para que me paguen igual siendo socio. No, en Twitch. Pero bueno, dicho esto, yo les digo, oye, este fragmento del contrato que pone exclusividad no pone nada de exclusividad en cuanto a directos de YouTube o Twitch. Revisarlo bien, ¿vale? No me dicen nada. No me responde. Bueno, voy al soporte técnico, soporte de Twitch, ¿no? Voy a mandar un ticket. Abro un ticket. O lo mismo. Me están llegando warnings, bueno, un warning de incumplimiento contractual sobre esto. Pero yo no tengo esta exclusividad que me dicen ellos. No existe por un lado. ¿Qué hago? Decirme alguna cosa. O quitarme el warning, ¿no? Exigía que me quitan el warning, porque si no al final se acumulan y te pueden banear. Me dicen, ah, esto no lo llamamos nosotros. Vas a responder al mismo mail el cual te ha mandado lo del warning. Pues se lo he hecho antes. No me han respondido a nadie. Luego lo voy a hacer. Le respondo. Al cabo de unos días me responden otra vez. Me dicen, hey, esto no va aquí. Vas a dirigirte al mail de legal arroba twitch.tv. Yo, joder, tío. Venga, va. Vamos. Entre todo esto, ¿vale? Me llega otro warning. Pues eso es normal. Yo no incumplo nada. Me llega otro warning. Yo, madre mía, esto va a acabar mal. Mandé un mail a legal arroba twitch.tv con lo mismo, ¿vale? Y no me responden. Y yo, vaya, pues hago un vídeo. Incluso me queda el secundario hablando de esto hace un mes. De en plan, me van a banear, ya veréis. Me van a banear porque no me hacen caso. Y dicen que incumplo donde no incumplo. Y no me dan un motivo en concreto de qué estoy incumpliendo. De mi contrato. No de en genérico. Sé que muchos youtubers y streamers, ¿no? Pues tienen un contrato en el cual pues tienen exclusividad en cuanto a streamings. En mi caso no. Cada uno tiene sus contratos. En mi caso no hay ninguna cláusula que evite que yo streamee en otras plataformas. Simultáneamente no puedo, eso sí. He de hacerlo por separado y ya lo hago. Entonces, no me hice nada. Ayer, justamente, éramos unas 500 y pico personas. Estábamos conseguiendo muchas suscripciones por el tema del sorteo este y esas cosas. Llevábamos más lección al día. No estaba mal. Y de repente, en medio de directo, pum, la gente deja de tener la suscripción. Y me dicen todos, oye, ¿no está mi emblema de suscriptor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo, bueno, será un bug de Twitch. Luego miro mi panel de control del streaming y no veo los subs. Será un bug, no sé. Voy a ver otro streaming. Otro streamer que haga streaming ahora mismo. Voy a ver si están ahí capados el tema de las suscripciones y eso. Y no, está activo yo, madre mía. Voy a mi correo, no veo nada. Voy a mi otro correo en el cual a veces se publican por ahí, no sé por qué. Voy ahí y ahí hay una notificación, como si fuera un fax, sin ningún correo así, sino un documento, en el cual me dice, resentimos el contrato, tal, tal, por incumplimiento, tal, 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 tal. El día uno, ayer, sin ninguna opción a alegar alguna cosa ni apelar eso, tal cual, resentido. Y sin avisar. Estas cosas normalmente se han de avisar, ¿no? Antes para poder alegar cosas, en este caso. Pero nada, de repente, pum, todo fuera. Todo de baja. Los puntos del canal, las suscripciones, todo fuera. Mi comunidad se ha quedado sin puntos. Esos puntos estaban bien porque ya van acumulándolos en plan un año, ¿sabes? Para conseguir alguna cosa. Entonces, tras esta nefasta atención al cliente, bueno, nefasta, inexistente atención al cliente por parte de streamers que no somos tan grandes, quizás. Igualmente, los grandes tampoco tienen mucho contacto porque ya veis que los banean, vamos, sin ningún minamiento. Los banean tal cual y ya te apañarás. Gente muy grande. O sea, ¿cómo puedes banear a un TheGrefg, por ejemplo, que es tan grande? Aunque sea un día de igual, no lo puedes banear, avísale, dale un toque de atención. Y cosas que no son culpa suya, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pero bueno, en mi caso, me he quedado sin Twitch, que no pasa nada. ¿Puedo seguir creando Twitch? Sí, no me han baneado del todo. O sea, me han dejado sin las suscripciones, sin opción a cobrar, sin opción a crecimiento, por así decirlo. ¿Vale? Yo estaba en Twitch porque me gustaba. Lo haría cobrando casi nada, me da igual. Porque me gustaba, era cómodo, era divertido, tenía una comunidad muy bonita y encantadísimo de estar cada día ahí jugando. Si por mí fuera, por tema económico, no estaría en Twitch, realmente. Mi negocio está en YouTube. Twitch es un 5 o un 10% de lo que gano yo en YouTube, así que tampoco era nada. Pero oye, me despejaba las tardes, que estaba bien, estaba cómodo. Pero claro, ahí también incide un poquito de que tenga una proyección. Una proyección de crecimiento en un futuro. ¿Vale? Pues mira, pues ahora no va bien, pero eso va, tampoco me preocupaba. Pero poco a poco, al final, si al cabo de dos años, tres años, me renta bien y puedo equipararlo a YouTube, pues a lo mejor de hacer dos horas al día, te hago seis horas al día. Lógicamente. Pero ahora, lo han cerrado, me han cerrado la opción esta, así que he de evaluar un poquito qué hago ahora. ¿Dónde meto ahora esas tardes libres? ¿Qué hago? Creo contenido en TikTok, por ejemplo. Hago streamings en YouTube, que puede ser que lo haga así, pero cada día no puedo hacer, porque si no se solapa con mis vídeos que subo en YouTube y no conviene demasiado. Pero bueno, vamos a evaluar qué hago. Ha sido un placer a la gente de Twitch que ha estado ahí años tras años. Hay gente que lleva ahí suscrita más de dos años y que está constantemente en los chats. Ha sido un placer teneros ahí siempre apoyando el canal. Os llevo siempre en el corazón, lo sepáis. Entonces, me quedo con vuestros nombres, eso sí, clarísimo, segurísimo. Me acordaré siempre de vosotros. Seguimos en contacto, por eso, a través de Discord, ¿vale? Discord a lo mejor me meto más caña ahora. A lo mejor ahora, el tema del sorteo este que va a generar los ganadores a través de Twitch en directo, pues a lo mejor ahora lo genero en Discord, ¿sabes? En directo, que si había todo limpio. Que por cierto, participad en el sorteo. Hoy sorteamos la segunda casi a día dos, ¿vale? Que lo sepáis. Y a lo mejor lo hago aquí en directo. O en directo, es un vídeo esto. Ya veremos. Bueno, por cierto, os pongo aquí un código. Secreto. Para el sorteo. Costará puntos extra. Toma código, ¿vale? Habrá códigos en todos mis vídeos. Aún no me dejaré, pero en principio de todos los vídeos habrá código secreto. Dicho esto, he explicado un poquito mi problema con Twitch, que es un desastre el tema de atención al cliente. Y en teoría, que los socios tienen un contacto más directo con Twitch, que tampoco existe. O sea, no hay nada ahí. No hay nada. Si hay un muro en el cual hablas y nadie te responde. O te habla un bot, incluso te dirige otro mail y esas cosas. Bueno, un desastre total, 100%. En cambio en YouTube, ¿quién hay? Hay una persona detrás. Yo tengo una cara que sé quién es y que va a estar ahí siempre y que me va a responder todo lo que diga. Al mismo día casi. Incluso hay un chat interno en YouTube para la gente que es partner en el cual te responden al momento. Muchas veces no te solucionan nada casi, pero cosas así tan importantes estoy seguro que sí. Que me hubiera ido mucho mejor la explicación. Y me habrán dicho dónde exactamente del contrato estoy incumpliendo eso mismo. Pero no. Aquí en Twitch, salen a las manos. No me han dado tiempo ni tampoco opción a alegar nada. Lo he legado yo, pero no me han hecho caso. Ni tampoco ningún plazo para decir alguna cosa. Hombre, si me baneas al día siguiente o momentáneamente, avísame. Oye, dentro de tantos días vamos a rescindir el contrato. Se acaba aquí. Por incumplimiento. Que me haga una idea y puedo reclamar alguna cosa. Pero no, ha sido tal cual. De repente, en frío. Pum. En medio del directo. Cerrado. Adiós. A ver, que me da igual, ¿eh? Este vídeo es para la genia gente que me sigue en Twitch. Y que ve mis directos ahí. Que sepa que ya no voy a estar más ahí. ¿Vale? Que me sabe mal, pero que ya no voy a estar creando contenido en Twitch. Si no estaré aquí en YouTube. Que me va estupendamente bien, de hecho. Y dedicaré ese tiempo para ofreceros otro tipo de contenido. Que solamente os acabe gustando. Y a mí también, por supuesto. Así que, se acaba la etapa de Twitch ahora mismo. A no ser que lo arreglen esto mañana o pasado mañana. O ante este mes. A principios. Si me arreglan esto. Si no me arreglan en diciembre. Ya da igual. Que me arreglen en enero. No volveré en enero. Solamente. Hay otros planes, yo. Me voy a empezar a mover ya. ¿Ok? No puedo esperar a que me responda alguien que nunca me ha respondido, ¿no? Así que, la vida sigue, chicos. Vamos a seguir quedando a la tope de contenido aquí en YouTube. Y en todas las redes sociales. Menos en Twitch, en este caso. Espero que lo hayas pasado bien. La gente que me seguía en Twitch. Ha sido un placer enorme. Teneros junto a mí en todos mis directos. Y también, me lo he pasado genial jugando con vosotros. Tanto Fortnite, a Pokémon on Night, al Minecraft. Todo. Así que, un placer, amigos. Continuamos aquí. En contacto siempre. Forever and ever, ¿vale? Ya está. Dicho esto. Y, por supuesto. El contrato de Twitch, ¿vale? El cual está subido en mi perfil. Que quiero revisarlo ahora otra vez con un abogado. Pues, pues no está. Porque me han encapado todas las opciones del socio. Y no puedo ver el contrato. Lo he pedido. Que tengo derecho a pedirlo. Y que me lo den. Firmado. Pero no tengo nada ahora mismo, ¿vale? Así que, todos aquellos streamers que vean este vídeo. Hasta aquí el final. Que, por favor, se descarguen el contrato. Y se lo guarden. En un PC. Yo lo guardé hace mucho tiempo. Pero no me acuerdo dónde está. Lo buscaré más. Ahora se lo encuentro. Pero no lo encuentro. Pero recomiendo a todos los streamers. Que siempre guarden los contratos con las plataformas. Porque puede pasar esto. Que os dicen que incumples una cosa. La cual no incumples. Y luego ya te dejan ahí vendido. No te responden nada. Como pasaba a mí. Así que, suerte que no es mi trabajo. Twitch, suerte que no es mi trabajo. Si no, tendría un grave problema. Estaría preocupado de verdad. Si esto no pasa con YouTube. Estaría muy preocupado. Pero yo te digo. Si no me lo jugaría tanto. O sea, lo de Twitch. Lo veía venir casi. Porque hace un mes. Y subí un vídeo. En el cual explicaba. Oye, me estaban dando warnings. Me van a vaner al final. Y ha pasado. Pero. Bueno. La cosa es esta, chicos. Nada. Simplemente esto. Ya me voy ya. Que haréis un pesado. Todo el día hablando. Nos vemos aquí otra vez. En los directos. Y también en vídeos como siempre. Ya sabéis. Así que nada. Suerte, cracks. Nos vemos. Hasta el próximo vídeo. Y también, como no. Riguroso. Directo. Bye, bye.